¡Suscríbete al canal! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡No hay mañana! Aquí está la definición. La batalla por el cabrero del dinero. Con un relevo. Y comienzan las damas. A toda velocidad. Recuerden también, el día de hoy están en juego las pulseras de velocidad. Para el hombre y la mujer más rápidos del circuito. Cinco pulseras de velocidad. Y se convierte en una medalla de salvoconducto. Esta temporada la pueden cambiar por 5.000 dólares. En este momento estamos en el relevo. Aquí se define todo. Ana Parra. Con tres victorias para el equipo de los contendientes. Enfrentando a una cazadora. Viviana Michelle Casta de intratable. Se resbala la cazadora. Están parejas. Van a dar las vueltas en la puerta giratoria. Se va a levantar la otra compuerta. Y cuando pasen los caballeros en la siguiente carrera, en este relevo. Simplemente van a tener que girar la puerta giratoria. Abren la compuerta. Saltan la valla. Y ahora a trabajar con las bolsas de basura. ¿Qué momento? ¿Qué definición estamos teniendo? Cinco bolsas de basura. Y serán las damas las que van a levantar la bandera en el área de la juntería. Pero qué parejas están. Por favor, qué momento. Qué batalla. Suben por el taxi. Velocidad de la cazadora. Que van a levantar la bandera. También lo hacen a Parra. Increíble. Casi al mismo tiempo las dos. Qué velocidad. Y ahora aquí está Dave Zappel. También está Horacio Gutiérrez Jr. Esto es pura velocidad. Pura adrenalina. Como ustedes lo querían vivir. Todos vibrando y temblando en casa. Ya pasan la puerta giratoria. Saltan la valla. Van a llegar a toda velocidad al área de la puntería. Se cae Horacio Gutiérrez Jr. Se golpea contra el taxi. Sigue el guerrero. No se frena. Increíble cómo se resbaló y se golpeó. Pero llega el área de la puntería. El que gane va al tablero del dinero. Uno para cada uno. Bien Horacio. Bien Zappel. Gran momento. Qué definición. Ha derribado dos Dave Zappel. Con tres victorias la noche de hoy para el equipo de los famosos. El hombre de la tranquilidad. Lanza. Bien Horacio. Horacio presenta batalla. Derriba tres. Zappel. Vuelve a derribar Horacio. Derriba otro Zappel y le quedan tres. Tira a colocar Zappel. Aquí viene Horacio. Lanza por debajo del brazo. Sigue lanzando Horacio. Derriba otro Horacio. ¡Vámonos! Se queda. Ahora sí se derriba. Zappel. Le quedan tres. Le quedan cuatro Horacio. Le quedan dos a Zappel. En la parte superior. Lo quiere definir. Le quedan tres Horacio. Le quedan dos a cada uno. Le queda uno Horacio. Lo puede definir Horacio. Ahora no tiene Zappel. Por favor. Pero qué final. Pero qué final estamos viviendo. Falla Horacio. No tiene Zappel. Falla Zappel. La presión para los dos. Lo puede definir Zappel. Lanza Zappel. ¡Lanza Guti! Por favor. Pero qué final. Pero qué final. La victoria es para Dave Zappel. Por medio segundo. Por un centímetro. Por un último aliento. Lo han dejado todo. Tantos contendientes como famosos. No hay nada que reprochar. Viene Ana Parra y levanta Horacio Gutiérrez Jr. El equipo de los famosos logra la victoria en extremis. En el último aliento. En el último segundo. Y estará en el tablero del dinero. 10 a 9 la pizarra final. Y los tiempos más rápidos. Y las pulseras de velocidad son. Para los caballeros Horacio Gutiérrez Jr. Y para las damas Viviana Michel. ¡Suscríbete al canal!